Se va la primerita señores, para que la bailen con contraste Adentro Pueblito donde nací, vallesito de mi amor Tuyo es mi canto, tuyo es mi amor, tuya es mi ilusión Tuyo es mi canto, tuyo es mi amor, tuya es mi ilusión Alegria de encontrar, los ales de mi amor Y tu brisa al respirar, mil suspiros me hacen dar Y tu brisa al respirar, mil suspiros me hacen dar Don Lorenzo, tierra del sol, y del valle la inspiración La victoria cerró Aguacara, ganas moro maestro rural Y tu brisa al respirar, mil suspiros me hacen dar Se va la segunda para mi canas moreña hermosa Gracias amigos de contraste Adentro Pueblito donde nací, vallesito de mi amor Tuyo es mi canto, tuyo es mi amor, tuya es mi ilusión Alegria de encontrar, los ales de mi amor Alegria de encontrar, los ales de mi amor Don Lorenzo, tierra del sol, y del valle la inspiración La victoria cerró Aguacara, ganas moro maestro rural Y tu brisa al respirar, mil suspiros me hacen dar Y tu brisa al respirar, mil suspiros me hacen dar Adentro Pueblito donde nací, vallesito de mi amor Tu brisa al respirar, mil suspiros me hacen dar